Bueno, buenos días, vamos a iniciar a casa el día de hoy con respecto al curso de Historia Universal. Vamos a tocar el tema de la Primera Guerra Mundial. Unas palabras previas al respecto. La aparición de grandes potencias en Europa y el mundo, en nuestros tipos contemporáneos, y la rivalidad entre las mismas, ha dado origen en nuestros tipos actuales, valga la redundancia, a dos guerras de carácter mundial. La primera que se peleó de 1914 a 1918, y la segunda que se peleó de 1939 a 1945. Vamos a observar que esta Primera Guerra Mundial marca el inicio de una nueva era en Europa y en el mundo, y el fin de una antigua época asignada por el dominio colonial o el desarrollo aislado. A partir de la Primera Guerra Mundial del mundo se hace más unido, más globalizado y más interconectado, y los problemas que repercuten en un continente van a hacer trascendencia en otro, y a partir de todos ellos en toda la humanidad. Entonces, la Primera Guerra Mundial marca ese punto de viraje en lo que es el desarrollo de la historia de este siglo XX y de datos temporales, última edad de la historia universal. Jóvenes, la Primera Guerra Mundial tiene su causa, como se ha explicado anteriormente, en la formación de dos bloques antagónicos. Esta es la simple alianza por un lado y la triple entente por el otro. Está también la rivalidad económica entre el imperio alemán de aquel tiempo y el imperio de Inglaterra. Y al mismo tiempo los problemas limítrofes con la República de Francia y también la rivalidad con el imperio ruso. Es decir, es una rivalidad de imperios y al mismo tiempo una rivalidad territorial y sobre todo económica. La búsqueda de nuevos mercados para poner sus productos industrializados y al mismo tiempo tener materias primas más baratas o gratuitas y extraídas en las colonias. En este aspecto, Inglaterra, pues, ya la que ganaba en el sur, pues, tenía más colonias. La mitad de África, Canadá, los puertos de China, la India, el sureste asiático, los tenía en sus manos de los dominios coloniales internos. La Alemania también tenía en colores, sobre todo en una ciudad de la Archipelago de Bispar, en el Oriente Europeo, en el Sudeste Asiático y también en algunas colonias en África. Pero eran pocas con respecto a Inglaterra. Por lo tanto, la Primera Guerra es una rivalidad imperial. Entonces, vamos a ver que la causa de momento de esta guerra fue un incidente. Fue el asesinato de el archiduque Francisco Fernando y de su esposa Sofía de Chotec en la ciudad de Sarajevo, el 28 de junio de 1924. Ese día, el heredero del trono de Austria muría, el archiduque Francisco Fernando I y su esposa Sofía de Chotec visitaron la ciudad de Sarajevo. Sarajevo era en aquel tiempo la capital de Bosnia, una de las ciudades principales y capital de la República de Serbia. Perdón, del Reino de Serbia, porque tenía un rey, un príncipe. Entonces, el Reino de Serbia daría como el tiempo original al país de Yugoslavia. ¿No? Actualmente se llama, pues, de Tego Serbia, ¿no? Escribimos de negro. Entonces, ¿qué sucede? Ese día, este archiduque que fue de visita, el archiduque, pero no es un griego, le lleva a trozos, visitó, no se puso su fiesta, se da. Pero fue asesinado, en la parte final de la visita protocolar de la comitiva, donde estaba, fue asesinado por el estudiante, eh, Sergio Gabrilo Principio. Gabrilo Principio, quien pertenecía a la organización secreta terrorista llamada Mano Negra, que pretendía, pues, la liberación de Serbia del pretendido dominio que ya se asesinaba, amenazante de el imperio de Austria, que quería arraigar asesinato. Antí como yo, acabar con el esclavismo, panesclavismo de los serbios. Entonces, Gabrilo Principio fue el que da el primer disparo de la guerra al matar a los serbios. Entelado a las autoridades, a otro lugar de este asesinato plena a ser de un diván, mediante el cual, eh, tenía que cumplir todos los preceptos de esta, de esta carta, eh, 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 ejecutora, ¿no? Pero es un imágenes. Menos el mismo artículo que decía, que, eh, estipulaba que la policía austro-húngara tenía el derecho de ingresar en la ciudad de Estranjero para castigar a los castigados, cosa que se consideraba, pues, una violación a la soberanía de este país. Con lo cual, los, eh, serbios se negaron y a Austria-Humbría le declaró la guerra el 28 de julio de 1914. Para nosotros día, un día más de celebración de independencia, pero para ellos no. Un día de declaración de guerra. Austria-Humbría le declaró la guerra a Serbia porque estaba respaldada por Alemania. Entonces, los, eh, serbios también le declararon la guerra a Rusia porque estaban respaldados por el imperio ruso. Entonces, se produce una, eh, lucha diplomática entre el imperio alemán y el imperio ruso, que termina con la declaración de guerra de ambos, primero Alemania-Rusia y después posteriormente su réplica, el 29 y 30 de julio de 1912. Entonces, al día siguiente, ya enterada la Francia, también, no, pero la declaración diplomática como Alemania y le declararon la guerra el día siguiente, primero de agosto de 1914. Entonces, las tropas alemanas, andadas por centrales, ya estaban invadiendo territorio, se debe identificar, limitante como Alemania, como Francia, para poder invadir el territorio francés. Entonces, los, eh, ingleses, enterados de ello, y, en un tratado de alianza con Bélgica, declararon la guerra a Alemania el 3 de agosto de 1914. Con esos jóvenes, prácticamente, la guerra estaba declarada en Europa en menos de una semana, ¿no? Entonces, esta guerra, ¿qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia, pues, el, eh, el envolvimiento de todo el mundo, pues, la misma. De todos los países, eso nos va a dar por la alianza de la misma. Ustedes deben saber que la triple alianza estaba formada por Alemania, Austria-Hungría, que era un país unido, un imperio extenso, y estaba también en el Reino de Italia. Mientras que la triple pendente, o el pendente cordial, o acuerdo, estaba formada por Francia, que era una república, Inglaterra, que era una monarquía constitucional, y Rusia, que era, pues, un imperio, ¿no? Era una monarquía constitucional, también. Nada por estar aquí. Estar Alejandro II, por lo que sea, Nicolás II, Inglaterra, su primer, el rey Jorge Quinti, y el primer ministro de New York, Francia, con su presidente, Raimundo Poincaré, que eran los dirigentes, pues, de este, de estos países, ¿no? Mientras que Alemania estaba, pues, dirigida por el Kaiser, Guillermo II, de la dinamaría de la conferencia, Zoyen, era un imperio, era un emperador. Austria-Hungría, mandado por un emperador, el emperador Francisco José I. Moniría en 1916, lo reemplazaría, su hijo, con Francisco José II. Italia, que era una monarquía, mandada por el rey Víctor Manuel II, de la dinastía de los Aboi. Dinastía de Asburgo, Entonces, vamos a ver que Europa se envuelve en la guerra. Entonces, vamos a ver que en el año 15, estamos en el año 14, en el año 15, para hacer más esquemáticos, Italia se pasa a este bando, dejando abandonado a la Trinidad de Asi. Entonces, Turquía, que era mandado por el sultán Moabé V, se pasa al lado de los alemanes y los otros humanos en 1915. Mientras de acá, se pasa también Bulgaria. También Bulgaria, con su rey Mori II, también. Entonces, acá se pasa a Rumania, con su rey Karol I, de la dinastía de los Aboi. Se pasa aquí, como el aliado de la triple, el D. Lo mismo sería Serbia, con su rey de acuerdo tercero, jovencito esta, que fue rey de la Segunda Guerra Mundial, en el año 15, 16, Estados Unidos, en el año 17, Japón, Brasil, y toda América del Sur, y para dar una de aquí tendencia, que sería la que se veía la Primera Guerra Mundial. Jóvenes, esto ya está dado como comunicación en la clase pasada, estoy haciendo de recuerdo. Entonces, para que usted vea, pues, el desarrollo y la movilización de fuerzas durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, vamos a observar, jovencitos, que a modo de estudio, la Primera Guerra Mundial se dividió en tres campos fundamentales. Uno, la Guerra de Movimientos. La Guerra de Movimientos del año 1914 hasta el año 1916. Segundo, la Guerra de Posiciones, llamada también Guerra de Trincher, del año 16 hasta el año 1917-18. Y tercero, la Guerra de Movimientos de Nuevo la Vuelta a Ello, en el año 1917-18. Vamos a ver que al interior de cada uno de estos acontecimientos, sucedieron hechos que coagularon a la victoria final de la Triple Tente en el año 18. Vamos a ver. En primer lugar, estamos hablando del año 14. Los alemanes tenían un plan ya preparado para esta guerra. Se habían preparado ya para él ya. La Primera Guerra Mundial no sorprendió casi a nadie en Europa ni en el mundo. ¿Por qué? Porque ya desde 70 años atrás se iban preparando los medios bélicos y se iban anulando alianzas para la futura guerra. Dime estar en el año 11, en el año 12 también, pero fue retrasándose para que la cifra fuera más contundente en el año 1914. Ya había lo que se llamaba la Paz Armada. Ustedes lo van a leer en los libros y consulta de información sobre la guerra. La Paz Armada se vivía desde décadas atrás. Se construían sistemas defensivos, ofensivos, se innovaban nuevos eventos de guerra y se establecían planes de guerra en secreto. Por lo tanto, la guerra no fue ninguna novedad para aquel tiempo, para aquel año. Entonces, vamos a ver, jóvenes, que en el año 14 la guerra se desarrolló en dos frentes. En el Frente Occidental, Frente Occidental y en el Frente Oriental. Frente se le llama a los escenarios de guerra en determinado territorio. ¿No? Entonces, vamos a ver, en el Frente Occidental, los alemanes tenían un plan preparado. Poder, es muy fácil, con el famoso plan de Schieffin de 1907. ¿Qué decía este plan? Derrotamos rápidamente a los franceses, con un contundente y atletaje masivo, y luego trasladamos nuestras fuerzas a Oriente para derrotar a Rusia. Porque Rusia era más inoperante en aquel tiempo, Rusia era más lentos, y tenían que atravesar Rusia Oriental y Pomerania, la alta y la baja Schieffin, pero recién llegaban alemanes. No tenían límite con alemanes. Un extenso territorio que tenían que atravesar. En cambio, Francia y el Emanací estaban unidos, o sea, casi prácticamente limitando, como el río Rhin. Por lo tanto, tenían que derrotar rápidamente a los franceses, que estaban allí estacionados los ejércitos en territorio francés. Y para ello tenían que invadir Bélgica, violando la autoridad de este país. Entonces, los alemanes pensaban que iban a avanzar rápidamente con sus cinco ejércitos en Bélgica, pero la resistencia de los belgas, con su rey Leopoldo tercero, retrasó el plan externo. Por lo menos en unos 12 días, se lo dicen 15 o 20 días. Cinco poderosos ejércitos alemanes que ahora retrasaron. Los rusos ya invadían Pulse Oriental, aunque atrasados por falta de movilidad, pero iban avanzando poco a poco. Llegaron hasta Konisper, la capital de Pulse Oriental, y otras ciudades como Alestein, Elvin, Memel, Claypadea, y las zonas orientales como Lobo y Breslau, en el oriente alemán, territorio actualmente de Polonia. Entonces, los alemanes se alarmaron. Dijeron, vamos a trasladar soldados del frente para el oriente. Y trasladaron cerca de 200.000 soldados, presentando su plan, y su día que, causa indirecta de su derrota en 1915. ¿Qué sucedió? Los alemanes llegan a enfrentarse a los franceses a las orillas del río Marne. Considerada esta la primera batalla del río Marne, entre el 5 al 9 de septiembre de 1914. ¿Quiénes fueron los generales que se enfrentaron? Y antes de ser sabados, con esta información, el general Joseph Ferdinand Daufré, por parte de los franceses, quien derrotó al general alemán von Kluck y von Kulok, de los alemanes. ¿Quiénes fueron derrotados? ¿Quiénes fueron derrotados? En esa batalla. Ojo, coberen los puntitos que pongo encima de estas letras. Significa que en el idioma germánico se lee O-E, con Kue. ¿No? Con Kue, con Kule, y con Muele. ¿No? Sí se lee. Bueno, entonces es 10. No, acá en castellano, el carácter de Rosaraú. Entonces, vamos a ver que en esa primera batalla del Marne, los franceses derrotaron a los alemanes. Y comenzó entonces, a partir de ese momento, una carrera de ambos ejércitos de movilidad a las costas del norte, a las costas del Mar del Norte, y formara a partir de allí, extensas franjas de tierra llamadas trincheras, en lo cual el soldado se defendía, grababa zanjas profundas en el suelo para protegerse del fuego enemigo, donde solamente podía ver su mirada al horizonte y ponerse un cuchillo sobre la redora para atacar al enemigo. El enemigo hizo lo mismo, grabó trincheras, grabó fosas para poder cuarecerse de los ataques. Las trincheras fueron extensas y hasta tenían un sistema, pues, de comunicación interna vía terrestre, a pie o por tren. Había trenes que entraban, y las trincheras también eran extensas y anchas y profundas. Y tenían sistemas de mando de comunicación, de produccionamiento de alimentos, de lugar donde podían dormir los soldados. Pero todo de manera, pues, hecha debajo del suelo artesanal artificial, ¿no? Exponiéndose a peligros, a enfermedades, a la intemperie y al ataque del enemigo, que también estaba haciendo lo mismo. Eso fue la guerra de trincheras. Entonces, vamos a ver, pues, que en el frente occidental, en el frente oriental, los rusos avanzaban para ayudar a los canto ingleses y atacar a los alemanes, ¿no? Entonces, los alemanes mandaron sus dos hitos y soldados al mando de los generales Pablo von Hindenburg y Erich von Luther. No son directos personajes, sobre todo, del general Hindenburg, porque él sería posteriormente presidente alemán. Este señor no se derrotaría a Hitler en la presidencia. Pablo von Hindenburg y Erich von Luther derrotaron a los rusos, a pesar de que eran menores en número, los derrotaron en las célebres batallas de Tannenberg. Tannenberg en agosto de 1914 y la batalla de los navos masurianos en 1900, en septiembre de 1914. A los generales Samsono y René y Kant. Entonces, ¿qué sucede? Estabilizaron el frente y salvaron el territorio alemán de ser invadidos, pero también originaron una guerra de Tichero. Entonces, la guerra en un principio se pensó que iba a ser corta, rápida y feliz para los contendientes. Se transformó en una guerra larga, tediosa, provocada, llena de muerte, destrucción e hipocitada para todos los países. A su vida se avanzaban una semana los meses y después de los reyes. Sobre todo, también por el hambre que también asustó a la parte de Europa y la destrucción. La bruna y la caractividad de alimentos que se produjo. Entonces, vamos a ver jóvenes que así debe estabilizar el frente para el año 1912. Para 1914 hubo también batallas en Holanda, la bandera de Isher y de Ubrecht, pero fueron batallas pequeñas comparadas con las que se creerían o se creerían años posterior. Entonces, vamos a ver que para el año de 1915 y sobre todo 1916 se desarrolló la llamada guerra de posiciones. Los ejércitos se aprovecharon de sistemas defensivos y armamentos defensivos de primera calidad. La metralladora del árbol de tanse, los carros de combate llamados tanques que los crearon los ingleses y le pusieron ese nombre eufemístico para aparentar de que era un cargo de combate. Decían, no, son tanques que llevan agua. Entonces, engañaron, pues, a los alemanes y a la Cruz Roja Internacional cuando eran armamento de guerra. Dijeron que eran tanques que llevaban agua, por eso se creó el nombre de tanques. Y se prefeccionaron sistemas defensivos para proteger la vía del soldado. Pero los alemanes ya empalentonados con sus victorias decidieron dar el paso adelante. Pero previo a ello sintieron pues los efectos de que de el bloqueo continental. A partir de 1915 Inglaterra declaró que todo barco que comerciera con los puertos alemanes iba a ser requisado en aguas continentales o iba a ser abresado. Como ellos estaban detectando un bloqueo de productos agrícolas de subsistencia y manufactureros y materias privas para que no entraran en puertos alemanes. El objetivo era asfixiar económicamente a Alemania para así obligarla a dejar la guerra y firmar la paz. Entonces los alemanes que hicieron en respuesta declararon la guerra submarina contra los barcos ingleses. ¿No? La guerra submarina. Esa guerra submarina daría origen a los famosos legendarios cubos alemanes que se empararon el terror en las aguas del Más del Norte y del Océano Atlántico en su parte nor-occidental perdón, nor-oriental hundiendo buques de guerra de Inglaterra. Ahora bien, para el año 1916 hubo un enfrentamiento naval entre la flota alemana y la flota inglesa en agua de Dublandia en las costas del Mar del Norte cercano a las aguas de Noruega. Este combate de Dublandia que fue un triunfo resonante de los ingleses ¿No? De los cruceros y los destructores ingleses decretó que Alemania ya no podía acercarse más a esos territorios y de esa zona en cambio la guerra de sorpresa llamada también guerra submarina. En mayo de 1915 un submarino alemán hundió un buque de pasajeros inglés llamado Lusitán lo hundió en aguas del océano Atlántico cercano a Inglaterra. En el movimiento de este barco perecieron cerca de 700 o 800 personas de los cuales 124 de ellos eran de nacionalidad norteamericana. Entonces en ese mes de mayo de 1915 los Estados Unidos de Norteamérica rompieron relaciones diplomáticas con el imperio alemán pero Estados Unidos no les declaró la guerra alemana. Podía haberlo hecho ese año pero no lo hizo. Entonces el presidente Wilson no firmó la libertad de guerra y el Congreso tampoco le dio la aprobación para la libertad de guerra al imperio alemán. Lo haría recién en 1915 en 1915 en 1915. Entonces ¿qué sucede? Cuando el tiempo se ha llegado a saber y se ha declarado que este barco sí llevaba armamento llevaba municiones que supone a su interior. Entonces ¿qué sucede jóvenes? Mientras esto sucedía se preparaba el asalto final según los alemanes para tratar los proceses en la localidad de Verdun en la famosa batalla de Verdun. La batalla de Verdun se peleó el 21 de febrero de 1916. Se peleó hasta mediados de octubre de aquel mismo año 1916. Pero de julio a octubre la batalla consistió en un nuevo día de artillería. Vamos a ver pues que los alemanes saltaron de sus trincheras en la famosa tarde 5 a la tarde del 21 de febrero de 1916. Imagínense la cantidad de muertos que hubo en todo ese periodo de batalla. Los alemanes avanzaron pero cada victoria le costaba un gran sacrificio en hombres y material de guerra. Tomaron el fuerte Dubamo el pueblo de Bauch algunas zonas geográficas de elevación como cerros montañas ¿no? Pero cada victoria la costaba un sencillo también por sol al río Mar llegaron hasta casi 4 kilómetros de la ciudad de París. Fue entonces que se desplotó la defensa de la ciudad de París. El mariscal Henry Gilles Petain Petain se pronuncia en la ciudad de Petain organizó la defensa de París y la salvación fue de Francia junto con sus generales Magnin de Ville y el general de Castelnau. Entonces ¿qué sucede? Derrotaron a las tropas alemanas faltando 5 o 4 kilómetros para llegar a los amantes. Los alemanes se retiraron y de octubre de 1916 los últimos calloneos que estaban en los con la ciudad de la ciudad cerca de 250 mil casi 280 mil muertos soldados de apobandos y 600 mil entendidos y desaparecidos en esta guerra dentro de la primera guerra que fue el infierno de Verdun. Jóvenes ahí se encendió el cañón Gran Berta que disparaba pues desde el bosque de Soiso cago a 120 kilómetros bombardeando París 120 kilómetros de la guerra imagínense ese extremito cañón de guerra ¿no? Entonces vamos a ver que el empleo de los carros de combate implementar en aquella época ya se estaba llevando a cabo inclusive también la aviación vamos a ver que se utilizaron también dirigibles o seppelins para atacar ciudades hubo un pequeño ataque a Londres o seppelins alemanes y también los aviones alemanes se utilizaron para atacar las posibilidades francesas de Verdun y viceversa ahí se sobresalió pues el famoso y legendario piloto alemán Von Grinchkofen ¿no? un A de la aviación de aquella época que estableció retos de aviación y de vuelo aéreo ¿no? Bueno son anécdotas que están en los libros o escapan a veces y son motivos de peligro entonces vamos a ver jóvenes de que la guerra ya estaba tomando un sesgo de educación de lo que al mismo tiempo creaba mucho para estar en Europa originando también escasez y hambruna en las últimas horas del todo entonces vamos a ver jóvenes que para el año 1916 finales en el comienzo de 1917 hay una serie de batallas que están funcionando y que me olvidamos un poco la batalla del Somme en el frente de Benfica ¿no? la región del Somme que también produjo gran cantidad de mortandad en esta batalla se innovaron de alguna manera abierta y directa el uso de gases peninosos por parte de los ingleses y de los franceses contra los animales el gas mostaza el gas vomitivo eliferita los gases lacrimógenos y los gases venenosos que tienen como objetivo la ceguera de los soldados por ejemplo Adolfo Hitler surgió un ataque con gases venenosos en la primera guerra mundial y tuvieron que llevarlo a retaguardia porque ya le parió la vista pues ¿no? en el año dieciocho entonces vamos a ver pues que la guerra poco a poco iba tomando un sesgo ya favorable a los países de la tribu para el año diecisiete y con las derrotas que estaban sucediendo en el frente pues de guerra el frente oriental cada vez era más grande la voz de Rusia por reformas urgentes por parte del gobierno por parte de la monarquía del ser Nicolás II el ser se negaba a hacerlo aperturó la tumba del parlamento y nada más entonces en el mes de marzo de mil novecientos diecisiete una revolución de tipo social ¿no? en el fallazo de invierno de San Peter después se llamó de recuperado la ciudad ya vive el nombre de San Petersburgo que en ese tiempo le llamaban Petrobrado no esa ciudad no tres nombres esa ciudad entonces en esa ciudad el zar acudicó él se renunció al trono y se lo traspasó al príncipe Miguel de los Borges el príncipe Miguel de los Borges hizo gobernó un tiempito junto a una posición de partido pero delegó el poder al jefe de los Mencheviches los Mencheviches eran un grupo que no tenía el poder total del parlamento de la mayoría mandado por su representante Alexander Kerensky Kerensky que hizo bueno no el país Rusia pero de una manera impopular no tuvo apoyo del ejército no tuvo apoyo de los centros políticos centrales y de los y que le estaban y caen los llamados bolcheviches que querían tomar el poder entonces los bolcheviches en el año diecisiete mandados por el señor llamado Lenin y Lichuniano más conocido como Lenin ¿no? tomaron el poder con el cine de la santo al palacio de invierno el veintiséis de octubre de mil novecientos dólares y el llamado también el siete de noviembre que sería la revolución de los cuartieriques ¿no? con Lenin que está consignada en su libro lo primero que hizo este señor fue solicitar la paz con Alemania ya al que está la paz con Alemania en el célebre tratado de Bredito en marzo de mil novecientos dieciocho ¿qué hizo? hizo prácticamente buena sesión de grandes territorios de Rusia al imperio alemán los alemanes envalentonados con ese triunfo lanzaron sus ejércitos al frente occidental pero serían pues derrotados en la célebre batalla del mar la segunda batalla del mar los previos los norteamericanos ya habían declarado la guerra de Alemania en abril de mil novecientos diecisiete en abril de mil novecientos diecisiete en el estado de un norteamericano con su presidente el señor Rodolfo Wilson le declaró la guerra de Inglaterra Alemania y mandó un millón de soldados a Europa al mando del general Berzo entonces estos generales ingleses franceses y los tonos en el mando único al general Ferdinand Poch quien lo derrota a los alemanes en la segunda batalla del mar del once al quince de julio de mil novecientos dieciocho estamos hablando ya del año dieciocho el fin de la primera guerra mundial entonces Alemania pues solicita el adivinio el once de noviembre de mil novecientos dieciocho y con esto se impone el tratado de paz de versalles y el fin de la primera guerra mundial jóvenes el ruta consignado en un mayor detalle y después de de lo también concluido la clase en donde ustedes muchas gracias de la primera